¡Ah! ¡Se ha ido largo, Verstappen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Twitch, en la plataforma morada. Otro episodio más de la manajeación de... de Funo Manager. Bueno, señores, estamos en la sede central, a puntito de afrontar la novena carrera de temporada con el circuito de los castores. Entonces, estamos... que venimos de un gran premio bastante positivo, con el gran premio de España. Una cuarta posición buenísima, conseguida por Lando Norris. El Palau, lamentablemente, pues se tuvo que retirar. Intentamos ejecutar el Crashgate, pero fue un absoluto fracaso. Tenemos inspección de las piezas, donde el coche de Palau tuvo el chasis destruido. Fondo plano inspección fallida, al igual que la suspensión, y el coche de Lando más de lo mismo. Es decir, a dejarse los 13 kilos que tenemos en reparar el coche. ¿Pieza nueva o investigación de cara a la próxima temporada? Tenemos ahora un montón nuevo, que va a llegar en 11 días. No sé si va a llegar justo para el gran premio de Canadá. Vale, pues ha ganado investigación por un 60%. Vale, pues vamos a investigar sobre todo. Hemos hecho un proyecto ya en la área del alerón delantero. El siguiente va a ser el fondo plano. Bueno, asistencia de la Junta al gran premio. Ostras, que nos vienen a visitar los jefazos. Quería comunicarte que algunos miembros de la Junta, los jeques, vamos, de McLaren, han mostrado su interés en asistir al próximo gran premio de Canadá. Dos veces mayor si conseguimos un buen resultado. Pero en cambio, si decepcionamos a la directiva, va a reducirse. Vamos a jugar, ¿no, señores? Nos la jugamos, venga, va. Me la suda. Ahí está, llegan los pontones. Voy a fabricar solo uno, ¿de acuerdo? El otro no lo va a tener. El coche de Alex Palou no va a tener el pontón nuevo porque nos costaría un total de 3.600.000 dólares. No debería estorbar, ¿no? Que se aparte bien ahí el tío. Ahí viene Palou, que no viene mejorando en ninguno de los dos sectores. Y en el último... Ha mejorado, pero se queda igual. Y Norris ha mejorado en los dos primeros, pero se queda noveno. Pues nos queda esperar a ver si pasamos el corte. Hulkenberg, cuidado. Cuidado, señores. Nos vamos a salvar por el Williams. Dime que Hulkenberg no pasa gracias a ese Williams. Menos mal. Menos mal porque estábamos fuera, ¿eh? No llega a ser por ese Williams. Y Palou cae. Que no sé qué le ha pasado. Pero ha hecho tres vueltas. Un poquito lamentables, ¿eh? Norris que va a marcar un tiempo de 1.12.7. Y Palou ahora está un poquito más cerca. Pero en este circuito sí está... Sí está más rezagado. Está un poquito más distanciado respecto a su compañero. Medio segundo. Bueno, en el primer sector viene mejorando. A Norris le han jodido ya la vuelta. En el segundo Palou no viene mejorando. Me dan... Temo por los alpín. Porque a Norris le han destrozado la vuelta. Y Palou se queda al 13. Ha mejorado su crono. Manus en... Ostras, décimo. Menos mal. ¿Qué puntería ha tenido? Pues Ocon. Ocon se queda al 12. Se queda fuera, tú. Al menos entra Norris. Pero este fin de semana vamos a estar un poquito... Un poquito más flojito, ¿eh? Vale. Se ha quedado una décima de Manus en... No es nuestro fin de semana, ¿eh? Segundo sector también viene mejorando. Se pondrá al menos por delante. Alonso va muy atrás, ¿no? Esta novena me va a estorbar. ¡Qué injusticia! Gracias, Fernando. Es que de verdad... Es que de verdad... No sé por qué no sacan un parche. No sé por qué no sacan un parche esta peña. ¡Pole de ver esta...! ¡Ostras, señores! ¡Pole de Fer... ¡Doblete de Ferrari! ¡Uno, dos de Ferrari! ¡Llega la hora de competir! ¡Es el día de la carrera! El circuito Gilles Villeneuve, bautizado por el legendario piloto canadiense, ha visto cómo muchos lograban aquí su primera victoria. Por ejemplo, Jan Alessi, Luis Hamilton, Robert Kubica y Danny Ricciardo. Hace un día soleado. Solo se ven algunas nubes. De seguir así, el tiempo no debería ser un problema para los equipos. Todos los equipos esperan que la fortuna esté de su lado. Así que buena suerte para ellos y sus pilotos en este gran premio de Canadá. Venga. Carlos, ¿tiene sanción? Sí, tiene sanción por el accidente que se ha marcado en... En los libres, que se llevó puesto a un hash. ¡Ostras, Carlos! ¡Carlos, que no hay grava! ¿Carlos se ha llevado puesto a un hash? Pues nada, sanción al canto. Le voy a montar en medio a Norris, que siempre funciona muy bien. Bueno, es lo que va a arrancar, señores. Se van a encender los semáforos de esta novena carrera de la temporada. Gran premio de Canadá. Y vamos a por ello. Desde la décima posición Norris y el décimo tercero Palou. Vamos Lando, no pierda la posición contra Gasly. Vale, por ahora aguanta bien. Palou décimo tercero. Justo detrás de los Alpine. Vemos a Carlos, que salía quinto, efectivamente. Cuidado con Gasly, que me puede adelantar. Nos puede robar esa última posición de puntos. Vamos Lando. Apreta con ese McLaren. No hay que perder el puntito, ¿eh? No ha habido cambio, prácticamente. ¡Everstopping! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, señores, sí! No he visto la repetición. ¿Qué le ha pasado a Verstappen? ¡Ah, se ha ido largo Verstappen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hitoria lo que acabamos de presenciar! ¡Vestappen último! Posición para McLaren. En efecto, Doña. Russell tercero, cuarto, Carlos. Sir Luis contra Fernando. Y Norris ahí peleando contra... Contra Magnussen. Vale, vamos a ver temas de neumáticos, por cierto. ¡Ostras! Norris es el único con medios. Max remonta. Hombre, tiene que pasar a bastantes coches. Yo creo que sí. Va con duros... Va con duros Verstappen. Señores, va a ganar. Va a ganar, ¿vale? Está haciendo un last two first. Se aburre muchísimo Verstappen. Todo forma parte del plan. Alonso batallando contra Sir Luis. Le va a pasar. Luisito que pierde la posición. Pues Alonso le gana. Le gana la posición a Sir Luis. Palou, Palou pierde la posición con su noda. Palou, el problema es... Que su carrera... Su estrategia es igualita. Ahora el resto de pilotos. Norris. ¡Ostras! Norris. Cuidado que se lo come. Cuidado que se lo come. Norris. Le va a adelantar. Pero claro, es que no tiene batería. No puedo... No puedo atacar. Bueno, espera. Encima le va a dejar atrás, ¿eh? Porque... Ocon. No, perdón. Gasly. Va a adelantar al danés. Y Norris se coloca octavo. Aunque no sé si nos conviene quedarnos ahora sin el DRS. La verdad. Tema de degradación, ¿cómo vamos? Similar. Voy a pillar la asistencia del DRS. Mira, me adelanta Gasly. ¡Ah, no! Lo ha pillado Norris. ¡Qué inteligente, tú! Inteligencia, Stonks, ¿eh? Cerebro galaxia de Norris. Ha pillado el doble DRS de Gasly. Este fin de semana va a estar complicado quedar por delante de los Mercedes, ¿eh? Nos acercamos. Paluca adelanta. A su nodo. A su alcance. Muy bien. Sebi, tu misión es detener todo lo que puedas a Verstappen. Yo, si os digo la verdad, me da igual Verstappen. No es mi oponente. Si fueran las últimas vueltas, sí lo haría con todo. Pero quedando todavía 62 vueltas, no me renta. Bien, el DRS de Gasly me sirve, nos ayuda a recargar un poquito la batería. Aunque así la carga en este circuito es bastante pobre. Voy a meterle caña ahora. Vamos a intentar dejar fuera el DRS ahora que ha pasado a Gasly. Venga, vamos. A ver si podemos sacarle del segundo. Botón mágico en ese McLaren. Vamos. Ocho décimas. Maldito Alpine, ¿cómo corre en serio? No lo hemos conseguido. Palu, Palu encima perdió la posición contra Sargeant. Ostras, carrera complicada, ¿eh? Carrera complicada la que tenemos aquí. Manera amarilla. Curva 10, ha dicho. Ah, sí, dozú y de Briss. Madre mía, el grito que ha pegado de Briss. El pobre está hartísimo, ¿eh? No puede más con su vida de Briss. El neumático. Estamos dándole mucha caña al neumático medio y la cosa va bien, ¿eh? A todo esto, Palu se coloca un décimo recargando el ERS y consigue adelantar coches. Yo, en serio, no entiendo a Palu, ¿eh? No entiendo su táctica. Mientras Lando puntúa me sirve. Hombre, a mí también, pero... La cosa es que no vamos a recortar al pin. Un puntito. Porque sumarían tres. Norris cuatro. Si llegase Palu, pues lo agradecería, la verdad. Pero está aquí demasiado ocupado. ¿Le dejamos fuera el ERS? Dime que sí. Dime que sacamos a Gasly del ERS. Gasly lo abre. Pero aún así está 1,3. Cuidado, ¿eh? Ojo porque aquí puede estar el momento clave de la carrera. Al menos hemos dejado a dos segundos y medio a Gasly. Y estamos recortando una auténtica barbaridad a Hamilton. Estamos a dos segundos y medio. ¡Safdick! ¡Ostras! Alonso se ha empotrado. Cuando estaba luchando contra Stroll... ¡Ostras! Como en 2008. Bueno, a ver, ¿qué monta en esta gente? Duro, ¿no? Sí, Leclerc duro. Todos duros. ¡Qué monta no rís! No la pifís, por favor. Hay mucha presión ahora. Vale, buena parada. Llega Palou. No está mal la parada. 2,5. Venga, va. No la hemos pifiado. Con todo el tráfico que había, ni tan mal. Pues, señor... Palou se queda décima hora. Verstappen problema. ¡Sí! 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 Primero Leclerc. Segundo, Checo. Tercero, Carlos. Russell. Stroll. Que siempre está motivadísimo en casa. Hamilton. Norris. Gasly. Ocon. Y Palou décimo. Y el coche que nos va a adelantar seguro es Verstappen. Pero tiene que parar otra vez. Esto se va a relanzar, señores. Va a comandar la carrera el Ferrari de Monegasco. Leclerc. Ojo con Ferrari, que puede ganar hoy, ¿eh? Si no le arrebata la victoria a Checo, es suya. Carlos va tercero, por cierto. Ahí vemos a todos los coches apelotonados. Lando desde la séptima posición. Y banderazo verde en pista. Vamos a por ello. Sobre todo intentar proteger la posición contra los Alpine. Verstappen contra Sarriant. La lucha del año. Vamos a enfocarlo. Se queda detrás Verstappen por ahora. Ahí va Palou metiendo el coche. La confianza, ¿cómo va? Por cierto, muy alta. Y la de Lando también. Hoy no vamos a luchar contra Mercedes, ¿eh? No podemos. Esta carrera se va a enfocar en intentar batir a los Alpine, ¿eh? No veo otra posibilidad en esta carrera. Lo veo extremadamente complicado. Bueno, es que va a ser complicado. Me va a pasar Gasly. Me pasa Gasly, tú. Joder, ¿cómo va a estar la cosa contra los Alpine? No nos queda otra. Verstappen ya va por Palou. Sí, la... Hostia, es que viene, ¿eh? Es que vienen todos. Es que vienen todos. Me va a pasar Verstappen. Bueno, pásame. Si nos va abriendo el camino... Como que mejor. Y me pasa Ocon. Ay, la madre que parió. Problemas, señores. Problemas, ¿eh? Y Norris ha pasado a Ocon. Sin necesidad de meterle el botón mágico. Y Palou está a medio segundo. Voy a utilizar el método de recarga. Vale, ocho décimas. Espérate, espérate. Porque ahora está en una distancia bastante aceptable para sacar el de Res a Ocon. Ostras, ¿eh? Están peleando y los dos Mercedes y... y Stroll, ¿eh? Ahí está Verstappen. Que pasa Gasly. Pero Verstappen, ¿cuánto le queda de neumático? 65. Tiene que parar. Tiene que parar otra vez. Manus en adelanta a Palou. No tiene el de Res a un cargado. Pero, bueno, lo está consiguiendo poco a poco. Vale, ahora Verstappen me adelanta, ¿no? Me va a adelantar, creo. Sí, ¿tenemos de Res? Ostras, no tenemos, ¿eh? Vale, hemos sacado, hemos sacado el de Res a... a Gasly. Un segundo y medio. Madre mía, Verstappen. Madre mía, Verstappen. Uno que ha reventado el crono. Son un poquito pesados, ¿eh? Son... Son un hueso muy duro de roer, tío. En velocidad punta es que corre ese coche. Es un misilazo acojonante. Checo va primero. Ha adelantado ahora mismo a Leclerc. Tercero, Carlos. Los Mercedes. Cuarto, quinto. Sexto, Stroll. Séptimo, Verstappen. Y tenemos a Norris octavo. Noveno, Ocon. Luchando contra Gasly. Y Palou. Intentando llegar al DRS de Kevin Manusen. No, no creo. No creo. Que no creo. Ahí está. Ahí está, sí señor. Pues nada. Palou se pone por delante. A ver si puede sacar el DRS a Manusen. ¿Qué se están dando? Se están dando el DRS los al fin, pero no llegan. Están perdiendo incluso más tiempo. Sobre todo habrá que... ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¡Han sido los al fin! Sí, 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 sí. Toma, toma. Ha tomado por culos al fin. Ha defendido como un Leopold. Me gusta mucho este formato, señores. Descalabro en al pin. Al pin ahora mismo. Su, fu, fu, fu. Otro año más. Sanció para Gasly encima. ¿Quién lleva un alerón roto? Ocon, ¿no? Es Ocon. Ocon le falta medio cacho de alerón. ¡Toma, pana! Posición para Palou. Toma ya. Mierda. Me va a pasar algo. Joder, macho. Problemas para lo... Joder, Palou va a tenerlo complicado, ¿eh? Sí, sí, se merece la renovación. Maldito Williams. Tú no me lo esperabas. Gasly va a tener que parar otra vez, ¿eh? Y para Verstappen. Verstappen ha salido octavo. ¿Qué monster? Bueno, va a pasar a Norris. Eso lo tengo cantadísimo, vamos. Y tengo... Es que tengo que meter a Palou en el DRS de Manusen como sea, ¿eh? Está rozando el DRS. Podio de Stroll. Lo veo factible. No sé cómo se ha puesto por delante. No sé cómo lo ha hecho, pero está por delante. Bueno, la ha pasado Sainz ya. Está a puntito. Está a puntito Palou de llegar al DRS. Victoria para Max. No, no llega. Hoy no hay en holandés. A Norris le voy a decir que defienda como un león, ¿vale? Que intente hacer algo con Verstappen. A ver si, yo que sé, aguanta algo. Yo que sé. Provoca un fallo, lo que sea. La presión de Norris. Pero lo veo chungo. No le voy a meter caña a Palou todavía porque quiere ahorrar todo lo que pueda. Y cuando vea... No he dicho nada. No he dicho nada. No sé cómo, pero Palou, cuando le digo que ahorre, empieza a sacar distancia a todo Cristo. Esto es el 1, va al inverso. No le quiero meter todavía caña a Palou porque quiero, en serio, ahorrar todo el combustible que pueda. Hay que gestionar esto muy bien e intentar no jugar más a esto. Vale, le sacamos el DRS pero al cabo de dos vueltas otra vez con la misma tónica, la misma historia. No, cuando demos el pistoletazo, tiene que ser definitivo, como en el ciclismo, ¿vale? Ahora mismo estamos gestionando todo lo que se pueda. Me pasa Magnussen, vale, me conviene, me conviene. Porque ahora quiero cargar la batería todo lo que podamos. Estamos a puntito de llegar al verde. Palou que intenta pasar. Pero me voy a esperar una vuelta más. Que la batería todavía no está cargada. Y así ahorramos un poquito más de combustible. Para dar el zarpazo definitivo. Además, Magnussen sigue en paralelo. Ahora va a pillar el DRS. Voy a tener que poner el estándar porque va a venir Albon seguro. No tengo opción de defenderme. Cuidado, eh. Cuidado que me va a sacar el DRS. Ya empezamos. Ya empezamos. No, 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 hombre. No, 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 no. Mal, qué mal, tío. No, en este... Que Palou se queda atrás. No me hagas esto ahora, tío. No me hagas esto ahora. Nada, nada. Ya ha perdido toda la comba. Se queda atrás. Se queda atrás Palou. Y Norri no puede. Ya está apretando mucho el Mercedes. Joder, vaya final, ¿no? Pues nada, señores, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Va a ganar Leclerc la carrera. Gana Ferrari. Tremendo. Segundo Pérez. Y este hombre, tercero, con doble parada. Es que, es que vamos, impresionante lo de Verstappen. Victoria de Leclerc, como si sonara el himno monegasco. No lo pongo porque salta el copy, ¿vale? Salta el copy. Y ahora... Vamos a ver la carrera de Norris, porque... Puede ser que se quede sin combustible. Yo creo que llega. Sí, llega. Sí, ¿no? Ahí está. Uff, hostia, hostia. Hostia, ha sido justísimo. Se ha parado en seco la línea de meta. En la vida real me descalifican por esto, pero... Ostras. He apurado mucho, ¿eh? He rateado muchísimo. Y la verdad es que Palou para mí es decepcionante, ¿eh? El ritmo de carrera... Yo no lo he entendido. No lo he entendido a Palou. Cuando no le mandaba presionar, se venía abajo, se desplomaba. Cuando le ordenaba recargar batería en una conducción suave, el tío era Cristo. Y ahora, en el momento clave de la carrera que íbamos a meterle ya el pasadón definitivo a esta gente, se ha desplomado. En dos vueltas, se ha venido abajo todo. Era la carrera para quedar noveno. Y sumar seis puntos. Carrera rara, la verdad. Carrera rara. Pero bueno, sumamos puntos. Y Norris ha hecho lo que mejor sabe hacer, ¿no? Sacar petróleo del coche. Teníamos... Yo creo que era posible sumar puntos, pero bueno. En fin, el campeonato de constructores, ahí veis cuántos puntos se tiene Norris. Palou baja otro puesto más. Nos quedamos con 36. Y estamos empatados contra Alpine, pero no lo superamos por la posición de podio que consiguió en una de las carreras pasadas. Pero bueno, estamos ahí en la lucha contra Alpine. También un equipo que sí tiene dos pilotos, que pueden sumar puntos, pero también pueden hacer las cafradas tales como las de hoy. Espectacular. Y nosotros estamos batallando con un coche realmente. Próxima carrera, Gran Premio de Austria con el formato al sprint, si no me equivoco. Si no recuerdo mal. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha gustado este vídeo, para los de YouTube, agradecería muchísimo que dejarais vuestro me gusta. Y también suscribiros a este canal, al igual que seguidme en el canal de Twitch, que también lo tenéis aquí abajo en la descripción. Pues para seguir todos los directos, que los estamos haciendo cada uno de los capítulos completos en esta plataforma. Poco más, pasar una buena tarde y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. 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 Gracias.